Hoy de Fyodor Dostoyevsky leemos el cuento de título Bobok. Bobok es un cuento fantástico en el cual el literato Iván Ivanovich relata un diálogo que escuchó entre los muertos de un cementerio, quienes aún estando ya varios metros bajo tierra se dedican a recordar los placeres sensuales de la vida. Y ahora, damos comienzo. Espero que este cuento te guste. Bobok, un cuento de Dostoyevsky Hace tres días, Semyon me dijo —¿Pero llegará el día en que te veamos sobrio, Iván? Dímelo por el amor de Dios. —Extraña exigencia. No me ofendo. Soy una persona tímida y, sin embargo, he aquí que me han convertido en un loco. Un pintor me hizo un retrato por pura casualidad. Ante todo, eres un literato, me dijo. Yo me presté a ello, y él lo expuso. Después pude leer. Dense prisa para contemplar este rostro enfermizo cercano a la locura. Pese que así sea, pero ¿Para qué había de publicarlo? Para publicar algo, habría de poner de relieve lo noble, mostrar ideales, mientras que aquí. Si quería decir algo, podía hacerlo indirectamente. Para eso está el estilo. Pero no, no, no. Quiere lanzar indirectas. Actualmente están desapareciendo el humor y el estilo, y las blasfemias han pasado a ocupar el lugar de las agudezas. Dios sabe que no soy un gran literato como para volverme loco por eso. Escribí un relato, y no me lo publicaron. Escribí un artículo y lo rechazaron. Ya llevé yo a muchas editoriales artículos de este tipo, y en todas me lo rechazaron. Les faltaba sal, me dijeron. ¿Pero de qué sal se trata? Pregunté irónico. ¿Sal ática? Ni siquiera lo comprendieron. A lo que más me dedico es a traducir del francés para los libreros. También redacto anuncios para los comerciantes tales como Extraordinario. Te cojo de plantación propia. Por un panequírico. A su excelencia el difunto Piotr Matevich. Cobré una buena cantidad. Por encargo de un librero compuse el arte de gustar a las mujeres. Así, a lo largo de mi vida habré escrito ya unos seis libros de este tipo. Quisiera reunir algunos modos de de Voltaire, pero temo que les pueda parecer insulso a nuestros literatos. ¿Qué Voltaire? Hoy día hacen falta garrotes en lugar de Voltaire. Si se han pegado hasta romperse los dientes los unos con los otros. Y he aquí toda mi creación literaria. Sin mencionar que envío desinteresadamente cartas a la de Toreles con mi propia firma. Le doy todo tipo de exhortaciones y consejos. Hago críticas y les indico la dirección que deben seguir. La semana pasada mandé una carta que hacía el número 40 en dos años. Solo en sellos me gasté cuatro rublos. Lo que pasa es que tengo un carácter detestable. Creo que el pintor no me retrató por mi vínculo literario sino por las dos verrugas simétricas que tengo en la frente. Es decir, todo un fenómeno. Como carecen de ideas se lucen con los fenómenos. Y hay que verlo bien que le quedaron mis dos verrugas en el retrato. Parecen vivas. A eso llaman ellos realismo. y en cuanto a la locura aquí el año pasado declararon locos a muchos. ¿Y con qué estilo lo defendían alegando ante un talento tan extraordinario esto es lo que finalmente ha sucedido? Por lo demás ya era de prever hace tiempo. Y esto todavía tiene mucha picardía pues desde el punto de vista del arte puro incluso merece una alabanza. Mientras que aquellos otros ni siquiera se han vuelto más inteligentes. Eso es. Aquí les vuelve loco a uno. Pero todavía no han convertido a nadie en más inteligente. En mi opinión el más inteligente es aquel que se llama a sí mismo tonto aunque sólo sea una vez al mes. Una habilidad desconocida hasta ahora. Al menos antes el estúpido aunque sólo fuera una vez al año se reconocía como tal pero ahora ni hablar. Y hasta tal punto se confundieron las cosas que ya no puedes distinguir a un estúpido de un tonto. Eso lo hicieron ellos a propósito. Me viene a la memoria una agudeza española de hace ya dos siglos y medio cuando los franceses construyeron su primer manicomio. Encerraron allí a todos los idiotas para convencerse de que ellos mismos eran inteligentes. Pero la verdad es que encerrando a todo en un manicomio no demostrarás tu propia inteligencia. K se volvió loco lo que significa que ahora nosotros somos inteligentes pero no 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 es así. Además al demonio ¿qué hago yo disertando aquí sobre mi inteligencia? No hago más que gruñir y gruñir. Hasta he hartado a la sirvienta. ayer vino a verme un compañero y me dijo que a mí me estaba cambiando el estilo se está haciendo más entrecortado. Cortas y cortas las oraciones están repletas de cuñas. Después de la cuña vas y pones otra cuña. A continuación hace algo entre paréntesis y después nuevamente cortas y cortas. El compañero tenía razón. Algo extraño me está sucediendo. Me está cambiando el carácter y me duele la cabeza. Empiezo a ver y oír cosas extrañas y ya no es que sean voces sino como si alguien que estuviera cerca de mí me susurrara Bobok 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 ¿Y qué es eso de Bobok? Necesito distraerme. Pensaba distraerme un poco y caí en un entierro. Era un pariente lejano. De todos modos se trataba de un consejero colegial. La viuda cinco hijas todas solteras. ¿Cuánto gastaría solo en zapatos? El difunto ganaba dinero pero ahora solo les queda una pequeña pensión. ¿Tendrán que apretarse el cinturón? A mí siempre me recibían con desgana y tampoco habría ido ahora de no haber sido un caso excepcional. Los acompañé hasta el cementerio junto con los demás pero se apartaban de mí y son altaneros. A decir verdad mi uniforme está en mal estado. Creo que hace ya veinticinco años que no visitaba un cementerio. Vaya lugar. Para empezar el ambiente. Llegaron como unos quince cadáveres de distintas categorías. Hasta hubo dos catafalcos para un general y no sé qué señora. Había muchos rostros apesadumbrados, aflicción fingida y mucha alegría sincera. El clero no puede quejarse, tiene sus beneficios. Pero el ambiente, el ambiente, no me gustaría estar aquí oficiando de clérigo. Me acercaba a ver los rostros de los difuntos con sumo cuidado, inseguro de mi impresionabilidad. Hay expresiones suaves y las aires agradables. Por lo general las sonrisas no están bien logradas, especialmente las de algunos. No me gustan. Luego sueño con ellos. Durante la misa salí de la iglesia para respirar un poco el aire. El día era grisáceo pero seco. También hacía frío. Hay que tener en cuenta que estamos en octubre. Me di una vuelta entre las sepulturas de distintas categorías. las de tercera clase cuesta treinta rublos, es decente y no es tan costosa. Las dos primeras se ofician en la iglesia bajo el atrio. Pero resulta excesivo. En aquella ocasión enterraban a unas seis personas en tercera categoría, entre ellos un general y su esposa. Eché un vistazo a las fosas. ¡Qué horror! Había agua y qué agua. Absolutamente verde. Bueno, qué más da. A cada minuto el sepulturero la vaciaba con un achicador. Mientras se oficiaba la misa me salía afuera para deambular un poco detrás de la valla. Ahora hay un hospicio y un poco más allá incluso un restaurante. Y no está mal. Hasta puedes tomar un aperitivo. Estaba a rebosar de acompañantes. Observé que había entre ellos mucha alegría y animación sincera. Tomé un tentempié y bebí un poco. A continuación participé personalmente en llevar el féretro desde la iglesia hasta la fosa. ¿Y por qué será que los defuntos pesan tanto en los féretros? Dicen que por algún tipo de inercia y el cuerpo ya no puede dominarse a sí mismo o alguna absurdez de ese tipo contradice la mecánica y el sentido común. No soporto cuando la gente que sólo posee nociones generales se pone a discurrir sobre cuestiones específicas y aquí los tenemos por doquier. Los civiles gustan de juzgar sobre las cuestiones militares e incluso acerca de los mariscales de campo y la gente con formación de ingeniería habla más de la filosofía y la economía política. No fui al banquete fúnebre. Estoy orgulloso de ello y si en verdad me invitan por una extrema necesidad ¿por qué habría de asistir a sus comidas aunque fueran fúnebres? Lo único que no llego a comprender es por qué sé me quedé en el cementerio. Me senté al pie de una estatua y dada las circunstancias me quedé pensando. Comencé por la exposición de Moscú y terminé con el asombro es decir el asombro como tema y he aquí lo que deduje sobre el asombro. Lógicamente asombrarse por todo es absurdo mientras que no asombrarse por nada es bastante más bello y por alguna razón se reconoce como rasgo de buen gusto. Pero difícilmente puede ser así en realidad. En mi opinión no asombrarse por nada es bastante más estúpido que asombrarse por todo. Al margen de esto no asombrarse ante nada viene a ser lo mismo que no respetar nada además un estúpido no sabe respetar si yo ante todo deseo respetar ansío respetar me dijo un día un conocido desea respetar dios mío pensé yo que sería de ti si se te ocurriera ahora publicarlo y en aquel momento me perdí en mis reflexiones no me gusta leer las inscripciones de las lápidas siempre viene a ser lo mismo en la lápida que estaba cerca de mí había un bocadillo sin terminar es absurdo y no es el lugar más adecuado lo tiré a la tierra pues no era pan sino un bocadillo porque porque echar migas de pan sobre la tierra parece que no constituye un pecado el pecado es echarlo al suelo debo comprobarlo en el calendario de su forín es de suponer que estuve sentado mucho rato e incluso demasiado es más me tumbé sobre una larga piedra de mármol en forma de ataúz y como ocurrió que de pronto empecé a oír voces al principio no les presté atención y me porté despectivamente sin embargo la conversación continuaba oí unos sonidos sordos como si las bocas estuvieran tapadas con almohadas principalmente se trataba de unas voces claras que procedían de muy cerca me despejé me senté y me puse a escucharlas atentamente su excelencia eso no puede ser de ninguna de las maneras ha anunciado usted un juego voy yo y juego y me viene usted con un as de picas deberíamos habernos puesto de acuerdo antes respecto a los ases para qué jugar de memoria dónde está el atractivo no es posible su excelencia sin un mínimo de garantía no es posible de ninguna de las maneras sólo podría hacerse con un comodín y de una sola tirada pero aquí no encontraremos un comodín qué términos más insolentes me resultó me resultó extraño inesperado una de las voces parecía muy importante y de una persona respetable la otra algo almibarada no me lo habría creído de no haberlo oído yo mismo creo que no asistí a los funerales y sin embargo cómo es que aquí se jugaba a la preferencia y de qué general se trataba pero no cabía duda alguna de que lo que es oía procedía de debajo de la tumba me incliné ante el monumento y leí la siguiente inscripción aquí yace el cuerpo del general mayor Pervoyedov caballero de tal y tal orden fallecido en agosto de tal año a los cincuenta y siete años de edad descansa en paz querido hasta el día de la resurrección al demonio en realidad se trataba de un general en la otra tumba de la que procedía la voz lisonjera aún no habían puesto el monumento y sólo había una lápida debía de ser uno de los novatos por la voz se notaba que se trataba de un consejero de corte ja 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 se oyó una voz completamente nueva a unas cinco del lugar donde se hallaba el general y desde una tumba completamente reciente era una voz masculina y de gente sencilla pero debilitada por el tono piadoso y enternecido ja 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 vaya de nuevo tiene hipo se oyó de pronto una voz escrupulosa y altanera de una dama irrillada parecía de la alta sociedad vaya un castigo el estar junto a este tentero no he tenido hipo alguno y no tomé nada sino que mi naturaleza es así y a pesar de todo señora no puede usted calmarse debido a sus propios caprichos entonces ¿por qué yace aquí? fueron mi mujer y mis hijos pequeños quienes me colocaron aquí y no yo los que eligieron el lugar donde yazgo misterios de la muerte por mí no me habría colocado a su lado ni por todo el oro del mundo si estoy aquí es gracias a mi propio capital teniendo en cuenta el precio porque eso es algo que siempre nos podemos permitir pagamos una sepultura de tercera clase ¿qué ha ahorrado timando a la gente? ¿cómo iba a engañar a la señora si ya desde el mes de enero nos hemos tenido no hemos tenido ingreso alguno por su parte tenemos en la tienda una cuenta su nombre? pues eso es absurdo aquí en mi opinión buscar deudas es una estupidez vaya arriba y pregúntele a mi sobrina que es mi heredera ¿pero dónde voy yo ahora a preguntar y dónde me dirijo? los dos hemos llegado a nuestro límite y estamos a la par en pecados ante el juicio final en pecados le remedó con desprecio y burlonamente la difunta y no se atreva a dirigirme más la palabra jajajaja y sin embargo ¿se ha dado cuenta su excelencia de cómo el tendero hace caso a la señora? ¿y por qué no había de hacérselo? pero si está claro su excelencia porque aquí reina otro orden de cosas ¿qué otro orden de cosas? pues que nosotros por decirlo de algún modo estamos muertos su excelencia ah pues sí de todos modos hay un orden lo que faltaba he de reconocer que me he tranquilizado pues si aquí se ha llegado a esto ¿qué podría decirse del piso de arriba? pero ¿qué cosas pasan? de todos modos continué escuchando aunque bastante indignado no pero si yo podría estar vivo no yo ¿saben? podría estar vivo se oyó de pronto la voz de alguien en un lugar situado entre el general y la señora que estaba irritada ¿lo oye su excelencia? a este otra vez le ha dado con lo mismo puede estarse callado durante tres días y de pronto va y suelta oh no pero si yo podría estar vivo y ¿sabe? lo dice con tanto ímpetu ¿y con qué premura? le afecta todo su excelencia se va quedando dormido completamente dormido si lleva aquí desde el mes de abril y de pronto va y suelta pero si yo podría estar vivo y sin embargo esto es aburrido señaló su excelencia es aburrido su excelencia pero ¿acaso habremos de irritar de nuevo a abdovjekadevna jajajaja claro que no le ruego que me libre de ella no soporto a esa vocinglera provocativa pues yo por mi parte no le soporto a ninguno de los dos respondió despectivamente la vocinglera los dos son de lo más aburrido y no saben decir nada que resulte ideal y sobre todo usted su excelencia por favor no se ufane tanto pues me sé una historia cerca de usted de común la que yo le saco a escobazos debajo de la cama de un matrimonio qué mujer más desagradable refunfuñó entre dientes el general madrecita afdotia incnefna aulló de pronto el tendero señora mía dime sin guardarme el rencor acaso estoy en el purgatorio o está ocurriendo algo diferente vaya otra vez lo presentía me vino su aliento y era porque se daba la vuelta no me estoy dando vueltas madrecita y no desprendo ningún olor especial porque todavía me conservo íntegro en todo mi cuerpo mientras que usted señora mía sí que está afectada pues su olor resulta insoportable incluso para el lugar en que nos encontramos y si me callo es por educación oh qué desagradable ofensor él sí que apesta y me lo dice a mí jajajaja a ver si llegan cuanto antes nuestro soro covinki oiré tus voces de llanto el sollozo de la esposa y el silencio lloriqueo de los niños mira a lo que se lamenta se llenarán las barrigas de cutia y se marcharán o si al menos alguien se despertara abdotia y catefna dijo el funcionario lisonjero espérese un momentito que los nuevos no tardarán en hablar hay gente joven entre nosotros también los hay jóvenes abdotia y catefna incluso adolescentes oh que a propósito vienen y que no han empezado aún se informó su excelencia los que trajeron hace tres días ni siquiera han despertado su excelencia y usted mismo lo sabe que a veces están callados durante toda una semana está bien que a los de ayer ante ayer y hoy los trajeron de golpe a todos ya que alrededor de nosotros y hasta unas diez acesnas nos rodean prácticamente todos los del año pasado sí es interesante pues hoy su excelencia han enterrado al mismísimo consejero privado Tarasovic lo reconocí por las voces conozco a su sobrino que ayudó a bajar el ataúd ¿y dónde está? pues a unos cinco pasos de usted su excelencia hacia la izquierda está casi a sus pies ¿podían ustedes presentarse su excelencia? pues no no voy a ser yo el primero si empezará él mismo su excelencia hasta estaría orgulloso déjelo de mi hermano su excelencia ¿y yo? ¡ay, ay, ay, ay! pero ¿qué es lo que me ocurre? se quejó de pronto una voz nueva y asustada es el nuevo su excelencia el nuevo gracias a Dios ¿y qué pronto ha hablado? en otras ocasiones están callados hasta toda una semana oh, sí parece un hombre joven lanzó un gritito abdotia y katevna yo, yo yo estoy aquí por una complicación que me surgió y que se me presentó así de pronto balbuceó de nuevo el joven ya en la víspera me decía Schultz se le ha presentado a usted una complicación y al amanecer me muero de golpe ¡ay, ay, ay! pues nada que se puede hacer joven señaló con benevolencia y probablemente alegrándose por la presencia del lobato el general debe tranquilizarse bienvenido a nuestro por decirlo así valle de Josafat somos buena gente ya lo verá y nos apreciará el general mayor Vasily Vasilyev pero de Dove para servirle ¡oh, no! no, no, no es posible me trataba Schultz yo, ¿sabe? primero se me complicó la cosa en el pecho con tos y después me constipé el pecho y la gripe y he aquí que así de repente e inesperadamente lo más importante es que sucedió de un modo completamente inesperado dijo usted que al principio empezó por el pecho se mezcló suavemente en la conversación el funcionario como si deseara darle ánimos al novato sí, el pecho y las toses y después de pronto desapareció la tos y continuó el pecho sin que pudiera respirar ¿y sabe? lo comprendo lo comprendo pero si comenzó por el pecho mejor habría sido que se dirigiera a E.K. y no a Schultz ¿y yo? ¿sabe usted? ya estaba convencido de ir a Bokting y de pronto bueno, pero si Bokting muerde señaló el general oh, no no muerde en absoluto yo había oído que era muy atento y que lo diagnostica todo a tiempo su excelencia lo ha dicho en el sentido de los precios que cobra apuntó el funcionario oh, no ¿qué dice? en total tres rublos te hace el reconocimiento te extiende la receta y yo quise ir a él inmediatamente pues me dijeron ¿qué debía haber hecho señores? ir a E.K. o a Bokting ¿qué? ¿a dónde? se removió riendo gradualmente el cadáver del general le acompañó el falsete del funcionario querido niño querido y alegre niño ¿cuánto te quiero? exclamó con entusiasmo a Dotia Ixtatevna ah, sí lo hubiera colocado junto a mí no esto ya no estoy dispuesto a aceptarlo además es un cadáver reciente sin embargo conviene escuchar algo más y no precipitarse en las conclusiones a este mocoso del novato recuerdo yo haberle visto hace poco en el ataud tenía la expresión de un polluelo asustado de lo más desagradable pero ¿y qué vino después? después comenzó tal barahonda que no pude retenerlo todo en la memoria ya que muchos comenzaron a despertarse de golpe se despertó al funcionario de los que pertenecen a los consejos de estado y comenzó inmediatamente a hablar con el general sobre el proyecto de la nueva subcomisión ministerial sobre otros asuntos y el posible traslado de personas relacionadas con la subcomisión con lo cual distrajo sobremanera al general reconozco que yo mismo me enteré de muchas cosas hasta asombrarme de los entresijos a través de los cuales resulta a veces posible llegar a conocer las novedades administrativas de la capital a continuación se medio despertó un ingeniero pero se estuvo mucho más rato refunfuñando cosas totalmente absurdas de modo que los demás ni siquiera se metieron con él y lo dejaron que estuviera un rato a su aire finalmente empezó a dar señales de sepulcral reanimación la señora de la alta sociedad enterrada por la mañana en el catafalco le ve siadnikov ya que el adulador y odioso consejero aúlico que se ubicaba cerca del general pdp2 resultó llamarse le ve siadnikov no cesaba de dar vueltas y asombrarse de que en esta ocasión todos se hubieran despertado tan de golpe reconozco que también yo me sorprendí además algunos de los que despertaron habían sido enterrados hacía tres días como por ejemplo una muchacha muy jovencita de unos 16 años pero que no paraba de reír reía de un modo desagradable y lascivo su excelencia el consejero privado tarasovic se está despertando informó de pronto le vecía nikov con extraordinaria rapidez como que con desaire y voz melindrosa murmuró recién despierto al consejero privado en su tono de voz había algo que denotaba un aire caprichoso y dominante me puse a escuchar con curiosidad ya que los últimos días había oído decir cosas de lo más tentadoras e inquietantes de un tal tarasovic soy yo su excelencia de momento solo soy yo qué es lo que pide y que desea lo único que deseaba era informarme sobre la salud de su excelencia por falta de costumbre aquí desde el primer día se siente uno con algo de estrechez el general pervoyedov desearía tener el honor de presentarse a su excelencia y espero no he oído por favor su excelencia el general pervoyedov vasili vasilevich usted es el general pervoyedov no su excelencia tan solo un consejero áulico para servirle a usted y el general pervoyedov qué absurdo le ruego que me deje en paz déjele interrumpió un tono digno del propio general pervoyedov la repugnante impaciencia de su agente sepulcral todavía no se ha despertado su excelencia hay que tenerlo en cuenta es por falta de costumbre cuando se despierte actuará de otro modo déjele repitió el general vasili vasilevich eh usted su excelencia gritó de pronto en voz alta y con impieto junto a la misma adotia hija tefna una voz completamente nueva insolente y de señorito era un tono cansado muy a la moda y de estilo descarado como si estuvieran midiendo versos llevo un par de horas observándoles estoy aquí desde hace tres días se acuerda usted de mí vasili vasilevich soy klinevich nos vimos en casa de volonquis donde no sé por qué también estaba usted invitado como el conde peor petrovich es posible que sea usted y tan joven cuanto lo siento le aseguro que yo también lo siento solo que me da igual con tal de sacar lo que pueda de donde esté y no soy conde sino varón solo un varón somos unos varoncetes tiñosos procedentes de lacayos y tampoco sé la razón pero me da igual no soy más que un gandul de la pseudo altísima clase considerado como un encantador polizón mi padre era un general lucho y mi madre ha tratado en su tiempo con la alta sociedad el año pasado junto al judío Zifel conseguí pasar 50.000 billetes falsos y después los denuncié y todo el dinero enterito se lo llevó consigo yulcac charpentier de lausernand a burdeos imagínese yo ya estaba comprometido del todo con sebalesquia le faltaban tres meses para cumplir los 16 todavía era estudiante de instituto ofrecían unos 90.000 rublos por su dote abdotia hija tefna se acuerda de cómo hace 15 años me pervirtió usted cuando yo todavía era un paje de 14 años vaya un sinvergüenza que eres si al menos tuviera mandado dios pero en este lugar en vano sospechaba usted del mal olor de su vecino el comerciante yo estaba callado y riéndome pues el olor procede de mí me han enterrado en un ataúd cerrado con clavos oh qué bribón sólo que yo estoy contenta a pesar de todo no se imagina que nevis qué ausencia de vida y agudeza mental reinan en este lugar pues sí sí también yo estoy dispuesto a emprender aquí algo original excelencia no me dirijo usted su excelencia pervoyedov sino al otro señor tarasovich el consejero privado responda soy clinevis el que le llevaba durante la cuaresma a casa de messiah furie le estoy oyendo clinevis y estoy muy contento pero créame no me lo creo en absoluto y me importa un comino y a usted mi querido ancianito sólo me encantaría llenarle de besos pero no puedo adiós gracias saben ustedes señores lo que escribió ese gran per se murió hace unos tres o cuatro días y se pueden creer que dejó las arcas del estado con un déficit nada menos que de cuatrocientos mil rublos una cantidad destinada a las viudas y los huérfanos y sin saber por qué sólo él tenía acceso a ello ya que al parecer no lo revisaban desde hacía ocho años me imagino me imagino ahora las caras largas que se les habrá puesto allí a todos y cómo se acuerdan de él acaso no es una idea voluptuosa ya me asombraba yo el último año de cómo a un vejete de setenta años gotoso y con todo tipo de males le quedaban tantas fuerzas para la perversión y aquí está la solución esas viudas y los huérfanos la sola idea de ellos debió de enardecerle ya lo sabía yo hace mucho era el único que lo sabía me dijo la señora charpentier y cuanto me enteré por semana santa empecé a presionarle amistosamente entrega veinticinco mil que si no mañana te van a inspeccionar pues imagínese que por aquel entonces sólo disponía de trece mil de modo que en esos momentos al parecer se murió muy a tiempo me oye estoy completamente de acuerdo con usted y en vano ha entrado usted en estos detalles la vida atrae tantos sufrimientos y desgracias y tan pocos castigos finalmente deseo apaciguarme y por lo que he visto espero desprenderme aquí de todo ello me apuesto lo que sea que ya ha olido a catis berestofa que que catis tembló la voz lasciva del anciano que que catis pues aquí a la izquierda a cinco pasos de mí y a unos diez de usted ya lleva aquí cinco días y si usted supiera lo miserable que es es de buena familia y educada pero un monstruo hasta más no poder no se ha presentado a nadie y solo lo sabía yo catis responde responde jiji 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 respondió la vocecita rota de una joven en la que se percibía algo similar al pinchazo de una aguja y es rubita murmuró entrecortadamente y en tres tonos el gran pier jiji jiji llevo ya mucho tiempo dijo ahogándose el anciano soñando con la idea de una rubita de unos quince años y precisamente en una circunstancia así pero qué monstruo exclamó a votia y catevna ya está bien decidió klinevis veo que el material es extraordinario enseguida nos acomodaremos aquí mejor lo más importante es que pasemos el resto del tiempo de la manera más divertida posible pero qué tiempo eh usted un tal funcionario lebercianikov o algo por el estilo he oído que le llamaban así soy lebercianikov el consejero aulico sermion eversaes para servirle y estoy pero que muy satisfecho me importa un comino que esté usted satisfecho y parece que sólo usted es quien lo sabe aquí todo en primer lugar respóndame pues desde ayer nos salgo de mi asombro cómo es que podemos hablar aquí si hemos muerto y al margen de ello hablamos parece que nos movemos y mientras tanto ni hablamos ni nos movemos qué truco es este pues eso si usted lo desea podría explicárselo mejor que yo el varón platón nikolayevich quién es ese platón nikolayevich no sea remolón vaya al asunto platón nikolayevich es nuestro filósofo casero especialista en ciencias naturales y un maestro escribió unos cuantos libros de filosofía pero he aquí que lleva tres meses completamente dormido de modo que ya resulta imposible hacerles despertar una vez por semana murmura unas cuantas palabras que no vienen a cuento vamos vamos todo esto lo explica el de un modo muy sencillo a saber que allí arriba cuando aún tenemos vida se considera erróneamente la muerte como una muerte verdadera aquí el cuerpo parece revivir de nuevo los restos de la vida se concentran pero sólo en el nivel de la conciencia es decir no sé cómo explicárselo que la vida continúa como por inercia todo está concentrado según sostiene él en algún lugar de la conciencia y continúa así dos o tres meses más a veces incluso hasta seis aquí por ejemplo hay uno que ya está casi descompuesto pero una vez cada seis semanas de pronto balbuce una parabreja claro que sin sentido alguno algo así como boboc 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 lo que quiere decir que en su cuerpo todavía arde en forma de invisible chispa es bastante absurdo y cómo es que yo sin tener olfato puedo percibir el hedor eso es jajajaja bueno pues en esta cuestión nuestro filósofo se pierden las tinieblas concretamente respecto al olfato señaló que aquí el hedor se percibe por decirlo de algún modo moralmente jajajaja el hedor es como si fueran las almas a las que se les da tiempo para rectificar durante dos o tres meses y esto por así decirlo es la última clemencia que se concede solo que a mí me parece varón que todo ello viene a ser un delirio místico bastante comprensible en su estado es suficiente estoy seguro de que todo es absurdo lo más importante son los dos o tres meses de vida y al final boboc les propongo a todos que pasemos estos dos meses lo mejor posible y para ello es imprescindible que nos mentalicemos de las siguientes condiciones señores les propongo que no nos avergoncemos de nada oh vamos vamos a no avergonzarnos de nada se oyeron múltiples voces y después de estas múltiples voces y curiosamente incluso algunas completamente nuevas lo que significaba que se habían despertado en aquel momento con especial participación resonó la voz debajo del ingeniero que expresaba su conformidad ya completamente despierto la joven catís se echó a reír alegremente como me gustaría no tener vergüenza de nada exclamó con entusiasmo a dotia y catevna han oído ya que si a dotia y catevna desean no avergonzarse por nada no 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 clinevis yo sentía vergüenza a pesar de todo allí arriba sentía vergüenza pero aquí tengo muchas ganas de dejar de avergonzarme entiendo clinevis resonó el bozarrón del ingeniero que ofrece usted comprender la vida de aquí por decirlo de algún modo sobre unos principios nuevos y ya más racionales me importa un comino para eso esperaremos a kundi y a rov al que trajeron ayer cuando se despierte le explicará todo es un personaje un personaje de gran relieve tengo entendido que mañana traerán a otro especialista más en ciencias naturales probablemente un oficial y si no me equivoco dentro de unos tres o cuatro días a un periodista al parecer junto a un redactor pero además que se vayan al demonio pues solo es preciso que nos juntemos un grupito y las cosas saldrán por sí mismas de momento lo único que deseo es no mentir solo deseo eso porque es lo más importante vivir sobre la tierra sin mentir resulta imposible ya que la vida y la mentira tienen vienen a ser sinónimas mientras que aquí para divertirnos no mentiremos al diablo pues algún sentido tendrá la tumba contaremos todos en voz alta nuestras historias y ya sin avergonzarnos de nada empezaré por mi persona ¿saben? soy una persona de las lascivas todo esto allí arriba estaba atado con cuerdas podridas desacámonos de ellas y vivamos dos meses en la desrengonzada verdad desnudémonos y quitémonos los ropajes desnudémonos 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 gritaron todas las voces pues yo deseo desnudarme con todas mis ganas dijo lanzando grititos al votio y a tefna oh oh no oh estoy viendo que aquí lo pasaremos bien no deseo volver pues no yo sabe usted si por mi fuera viviría se rió Katis lo más importante es que nadie puede prohibirnos nada y aunque veo que Per Viedoff se enfada aún con todo no me alcanza con la mano ¿está usted de acuerdo Gran Per? estoy completamente de acuerdo y muy satisfecho por mi parte pero siempre y cuando sea Katis la que comienza a contar primero su biografía pues yo protesto protesto con todas mis ganas pronunció con firmeza el general Per Viedoff su excelencia murmuró el tunante del Efezinov con voz baja y atolondrada para convencer su excelencia pero si salimos ganando con dar nuestra conformidad aquí sabe usted esta niña y finalmente todas esas cosas supongamos lo de la niña pero nos conviene más su excelencia por Dios que nos conviene más aunque solo sea como un ensayo aunque solo sea por probar ni siquiera en la tumba le dejan a uno en paz en primer lugar general que usted en la tumba juega con preferencia y en segundo lugar nos importa usted un pimiento dijo Klinevis con voz chulesca a pesar de todo le ruego señor mío que no pierda la memoria que pero si usted no llega hasta donde estoy yo y yo desde aquí puedo hacerle burlas como al caniche de Iulca y en segundo lugar señores que general es aquí eso lo era allí arriba mientras que aquí no es nada de nada no de eso nada también lo soy aquí aquí se pudrirá la tumba y no quedará de usted más que seis botones de cobre bravo Klinevis jajajaja bramaron las voces yo he servido a mi soberano y tengo una espada su espada solo sirve para pinchar ratones y además jamás la usó a pesar de yo formé parte de un todo hay tantas partes de un todo bravo Klinevis bravo jajajaja yo no sé lo que es una espada exclamó el ingeniero huiremos de los prusianos como ratones y nos convertirán en polvo resonó una voz alejada que me resultó desconocida pero que literalmente se ahogaba de alegría la espada señor mío es el honor exclamó el general pero solo yo pude oírle se armó un largo y prolongado bullicio todo un alboroto y motín en el que únicamente se oían las impacientes e histéricos gritos de abdótica tefna hagámoslo cuanto antes oh pero cuando empezaremos a no avergonzarnos de nada en verdad que el alma recorre el camino del purgatorio se oyó una voz de un villano y y de pronto estornudé sucedió de golpe sin poderme contener pero el efecto fue increíble todo quedó sumido en el silencio como en un cementerio y desapareció como en un sueño realmente realmente se hizo un silencio sepulcral no creo que se avergonzaran de mí si ya habían decidido no avergonzarse de nada esperé unos cinco minutos y no volví a oír una sola palabra ningún ruido no podría presuponerse que se asustaran de una denuncia a la policía pues ¿qué podría hacer aquí la policía? llevo involuntariamente a la conclusión de que a pesar de todo debían de tener algún tipo de secreto desconocido para los mortales que ocultaban celosamente de cualquiera de ellos pues bueno pensé queridos míos ya volveré a visitaros y con esas palabras me fui del cementerio pero no no puedo admitirlo verdaderamente no puedo Boboc no me confunde con que eso era Boboc la depravación en un lugar así la depravación de las últimas esperanzas de los cuerpos marchitos y en descomposición e incluso sin piedad de los últimos momentos de conciencia se les han dado se les han regalado estos momentos y y lo más increíble lo más increíble es que suceda en semejante lugar no eso es algo que no puedo admitir visitaré las tumbas de otras clases y escucharé en todas partes y he aquí que para hacerse una idea hay que escuchar en todas partes y no solo en una a lo mejor doy con algo más reconfortante aunque sin duda alguna volveré con ellos me ofrecieron sus biografías y diferentes anécdotas puff pero iré iré sin falta es una cuestión de conciencia llevaré esto al periódico Grazandín allí también plasmaron el retrato de un redactor tal vez lo publiquen fin conciencia Gracias.